¡Hola amigos! Tengo esta placa base de mi ordenador de sobremesa. Resulta que ya tiene sus años. Es del 2011. Es esta que les muestro en la imagen y del modelo que pueden ver en el subtítulo inferior. Resulta que la placa base no tiene conexión de entrada USB 3.0. Les quiero mostrar el kit que he comprado para convertir mi vieja placa base en una placa base que tenga conexión para USB 3.0. Esto para poder conectar periféricos, como este que te muestro en la imagen, que es un panel frontal interno USB de bahía 5,25 pulgadas, que es la medida que tienen los lectores de CD-DVD. El adaptador es una tarjeta de expansión de PCI Express a dos puertos de 19 pines, que tienen los USB 3.0. Si desconoces lo que te comento, esta imagen es una conexión de la placa base USB 2.0. Y este que ves ahora es de USB 3.0. Como puedes ver, cambia. Dicho esto, pasamos al unboxing. 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 Algunppt sonido. Pueden ver la tarjeta de expansión de PCI Express a dos puertos de 19 pines que tienen los conectores USB 3.0 Viene con los tornillos para poder fijarlo en la parte trasera del PC Esto obviamente se puede cambiar por esto, por medio de estos tornillos Y esta es la conexión para conectar al puerto PCI Express de la tarjeta madre o placa base del PC de sobremesa Y aquí como pueden ver vienen los controladores Vamos a abrir la siguiente caja Vamos a arruinar esto un poco para que quede un poco más presentable Retiramos la caja para que no moleste Y hecho esto vemos como viene este cable extensor de tarjeta PCI Express Son dos productos diferentes O dos pedidos diferentes Vemos que está sellado y vamos a proceder a abrirlo Retiramos la bolsa antiestática para que no moleste Y vemos que nos trae un manual de instalación Le dejo un momento para que lo puedan ver Y como pueden ver es súper intuitivo No hace falta ser un técnico de informática para realizar este trabajo Vamos a retirar el manual de instrucciones Y vamos a ver el cable extensor de tarjeta PCI Express Vemos que viene dos Dos cables mejor dicho Este corto Y aquí vemos este largo Esto se cambia aquí Se levanta esta pestaña Se retira Y ahora vamos a montar este Lo colocamos Bajamos la pestaña Y ya tenemos nuestro extensor más largo Por si nos hiciese falta Un tamaño diferente Para la conexión En el PC Y esta zona Del mismo modo Vamos a darle la vuelta Por ejemplo Y vamos a conectarlo Como pueden ver Ya tenemos nuestro cable extensor más largo Que es el que voy a utilizar Y viene también con dos Fijador De plástico Vamos a abrirlo Para que lo puedan ver con mayor detalle Vamos a dejarlo así Para que quede un poco Más ordenado Se preguntarán Para que he comprado Este cable extensor Resulta que la entrada Del PCI Express que tengo Está obstruido por la tarjeta gráfica Aquí les presento una imagen Puede ser que a ti Te pase lo mismo Acompáñame hasta el final Para que veas como solucionarlo De la conexión De la placa base PCI Express No olviden que hay que presionar Esta pestaña Para poder retirar La tarjeta de video O la tarjeta que tienen conectado Que estorba la conexión PSI Express De la placa base O la tarjeta madre Hecho esto Empezamos la conexión Del extensor De PCI Express Y ahora conectamos De esta forma La tarjeta extensora Simplemente con presionarlo Fuerte Entra Suavemente Y como pueden ver Ya lo tenemos conectado Y ahora vamos a normalizar Nuestra tarjeta de video Igual presionamos fuerte Fíjense la pestaña De la derecha La pestaña blanca Como se levanta Como pueden ver Ya lo tenemos Conectado La tarjeta de video Solo falta Colocar el tornillo Que le señalo Y ya lo tenemos Colocado O normalizado Nuestra tarjeta de video Y hecho esto Tenemos aquí Nuestra tarjeta Que hemos mencionado Hace un momento Y como pueden ver Ya tenemos colocado Nuestra tarjeta Ahora solo me queda fijarlo En una parte del PC Por ejemplo En esta zona Que tengo Algunos slots Libres Para poder montarlo En esta zona Que están viendo Necesito cambiar El adaptador Así que voy a conectar Este corto Y para esto Simplemente voy a quitar Estos dos tornillos Y una vez fijado El adaptador Vean como me ha quedado Vean la entrada O conexión De USB 3.0 Lo pudiera haber hecho mejor Pero Las conexiones Y el espacio Solo me permiten hacer Este tipo de adaptación Montado nuestra tarjeta De expansión De PCI Express A dos puertos De 19 pines Que tienen los USB 3.0 Estamos listos Para conectar El panel frontal Interno USB De Bahía 5,25 pulgadas Puedes ver este video Dándole click En la etiqueta En la parte superior Derecha Al final De este video Si quieres comprar Estos adaptadores Te dejo el link Abajo En la caja de comentario Despedida Si te ha gustado Este tutorial Dale un like Así lo tendrás En tus favoritos Para cuando quieras Verlo otra vez No olvides Compartirlo En tus redes sociales En el canal Tengo muchos más videos Sobre diferentes tutoriales Échale un vistazo Suscríbete al canal Y activa la campanita Que se te olvida Que te estoy viendo Muchas gracias Por tu atención prestada Y conmigo será Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video